¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Me lo puedes llamar al chef? Claro que sí, en este mismo instante. Gracias. Buenas tardes, señorita. Me comentó el mesero que me solicitaba. ¿Le puedo ayudar en algo? Buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Soy la chef Sonia Vega. Señora, Sonia, yo quería felicitarla personalmente porque su ceviche está riquísimo. Hace tiempo que no me como uno igual. Muchísimas gracias. Qué bueno que le guste. Eso me satisface. Señora Sonia, a mí me encantaría cocinar como usted. ¿Será que me puede enseñar y me puede decir cuál es su secreto? Claro que sí. Justo voy a preparar un postre de tres leches. Vamos, te enseño. ¿Segura? Vamos, claro. Muchas gracias. Vamos. Aquí con mi amiguita María José. Sí. ¿Qué pues me pidió que le enseñara a hacer un postre? Sonia me va a enseñar a hacer un postre riquísimo. Postre de tres leches. Ese no lo he podido hacer. Ya se comprometió a enseñarme todos sus secretos. Todos, completos. Que el agüita caliente, que la cucharita parada. Todo quiero saber. Todo. Creo que vas a salir de aquí especializada en hacer el postre. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Aquí tenemos el bowl de la batidora. Y María José me va a ayudar a colocar los huevos. Vamos a necesitar siete huevos. Sí, con todo. Con yema, con todo. Con todo. Vamos a necesitar siete huevos. Uno. Ah, no, que llevamos dos. Dos. Ya veo que yo sí puedo. Sí puedo yo romper huevos, ¿cierto? Ahora tenemos ya los huevos. Ya, retiramos todo. Aquí tenemos 250 gramos de azúcar. Azúcar normal. Ya, 250 gramos. Pilas ahí, majito. Ya. Y también le vamos a agregar, para darle un poquito más de sabor a la receta, le vamos a agregar ralladura de limón. Ya. Ya. De un limón, ¿no? ¿El pero? Sí, puede ser de naranja o ralladura de limón o cualquier cítrico que te guste, no hay problema. Pero solamente la partecita amarilla o la partecita verde, porque si te vas más allá. Esencia amargo. Esencia amargo. Si eso sí sabía. Exacto. Ahora vamos a colocar esencia de vainilla. Vamos a ver si majito es buena para aprender. Sí, porque para hablar soy buenísima. Vamos a ver si tiene ese don de aprender a cocinar. Soy muy, muy receptiva. Es que a mí me gusta. Es fácil. Y cuando a mí me gusta algo, lo aprendo rápido. Eso nos pasa creo que a todos. Ajá. Entonces ya tenemos aquí huevos, azúcar, ralladura y vainilla. Sí. Lo vamos a llevar a la batidora. También lo puedes hacer a mano, pero te va a tomar mucho más tiempo y vas a tener que tener un buen músculo. No, no, no. Mi mami me hizo chiquita y me hizo impaciente. También. Esto se tiene que batir más o menos unos 8 a 10 minutos hasta que tenga un punto de letra. Qué buenazo. A mí me gusta, me gusta muchísimo. Y se hace como un rompope. Exactamente, como un rompope. Ah, ya. Ahora estamos ya justo en el punto de letra que te indicaba al principio. Ya. Vamos a apagar la batidora. Punto de letra. Ya. Y te voy a indicar por qué se llama esto el punto de letra. Porque al hacer una figurita con la mezcla, perdura unos segunditos antes de perderse. Por eso se llama punto de letra. Ok. O sea, si digamos que estuviera muy aguada, no se formaría la letra. No, no se formaría la letra. La formas, pero se pierden inmediatamente. A ver, aquí tenemos, Majito, ¿me ayudas? 200 gramos de harina de trigo. ¿Todo? Sí, todo. ¡Tarán! Tenemos 6 gramos más o menos de polvo de hornear. Todo. Y tenemos 50 gramos de maicena o fécula de maíz. Ahora lo vamos a camisar. Nos vamos a bañar en harina. ¿Te gusta la comida manaba? Me encanta la comida manaba. ¿Y los manabas? También. Yo creo que le di directamente al corazón. Sí, mi novio es manaba. Todos saben. Ah, ya, ché. Lo promociono como la Coca-Cola. Ahora vamos a ir mezclando el batido de los huevos con la harina. ¿Ya? Luego que tamizamos, por supuesto. Entonces vamos a ir poniendo en panas. Y vamos a mezclar en forma envolvente. O sea, así. Así. ¿Para qué? Para evitar que el aire de los huevos... Sí tiene. Sí, el aire. Sí tiene su habilidad. Para que se haga esponjoso, ¿cierto? Exactamente. Porque si mezclamos, el aire que hemos incorporado en los huevos se nos va a bajar. Entonces lo que queremos es que salga esponjoso. Entonces esto es en forma envolvente. Así como. Ajá. Muéstrales a tus seguidores que sí sabes cocinar. Envolvente, como la lengua de los hombres. Envolvente. Ya ves. Si tiene técnica, sí está. ¿Lista para...? Ya puedo casarme. Para casarse. Listo, mañana mismo. Mañana mismo. Hay que hablar con el manaba. Estos compromisos en televisión son muy fuertes. Que me quiero mandar casada a la sonida. Te quiero casar. Por eso te estoy enseñando a cocinar. Para que te puedas casar. Ahí vas a ir bien entrenadita. O sea, es increíble que yo fui a comer en el restaurante de Zonita. Que se llama Ricuras de sal y dulce. Y al lado tiene Ricuras, carnes y mariscos. Un ceviche de camarón espectacular. O sea, tanto, tanto que de verdad le dije que me enseñe a cocinar. Porque cocina riquísimo. El otro día, ¿qué fue lo que me comí? El otro día te comiste un plato, una creación de la casa. Sí. Que fue una tigresa de yuca. Una tigresa de yuca. Esa también me encantó muchísimo. Es una versión de tigrillo, pero con yuca. Pero con yuca. Sí. Es una de mis creaciones. Sí, estaba súper rica. Fuimos a comer con Majito y con un amigo. Y Majito creo que se pidió un bolón, ¿no? Ella se pidió un bolón de chicharrón. Sí, y me dijo que estaba muy rico. Muy, muy rico. Y el otro chico que digo yo que es mi novio, se comió... ¿Qué dices? Verás que te está viendo. Llegas a la casa y te gala. Matarile. Matarile. Él se comió... Él se comió un churrasco. Un churrasco. Sí. Un churrasco. Y también me fui enchufando un cóctel. Me tomé un... Piña colada. Piña colada. Estaba buenísimo. Ahora, mira, ya tenemos aquí el molde listo que hemos... Engrasado. Engrasado y enharinado. Entonces aquí vamos a colocar la mezcla. Toda la mezcla. Y está bien esponjadito por el aire. Ajá. Por el aire que incorporamos al batir las... Ajá. Los huevos. Vamos a vaciar toda la mezcla. Aquí. Que no se quede nada. Cuando yo era niña, mi abuelita hacía pasteles. Ya. Y yo metía los dedos y me comía esa masa. Creo que todos lo hemos hecho. Me encanta. Entonces aquí te voy a dar un truquito. Ok. Para que el bizcocho no se te infle solo del centro. Ya. No sé si has visto. Sí. Que a veces los bizcochos solo se inflan de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ir... Poniendo la mezclita hacia las esquinas. Y dejando en el centro como un... Un huequito. Como un huequito. Esto es el bizcocho para nuestro postre de tres leches. Este es el primer paso. Y ahorita cuando esto ya está horneado, también se le mete la punta del cuchillo para ver si está crudo o se baja. No. Cuando ya han pasado los 20 minutos de cocción puedes hacerlo. Antes no. Porque si tú lo abres al horno, está recién subiendo el bizcocho, entonces va a entrar ahí de frío y se va a bajar. Entonces cuando ya han pasado los 20 minutos, va a depender también muchísimo del grosor del molde. Este está delgado, yo creo que con unos 20 minutos va a salir. Pero si es más finito un bizcocho como para un brazo gitano, va a ser unos 12 a 15 minutos algo mucho. Porque es más delgadito. Ya. Entonces yo lo voy a colocar en el horno unos 20 minutos. Ok. Majito, mientras el bizcocho se está horneando, nosotros ya vamos a ir preparando la mezcla de leches. ¿Te parece? Ok. Ya. Vamos. Aquí tenemos la crema de leche. ¿La pongo aquí? Exactamente. Ya. Por acá tenemos la leche condensada. Qué rico. ¿Golosa? Sí. ¿Te gusta mucho el postre? Me encanta el desleche. Y esta es leche evaporada. Evaporada. Listo. Y aquí va uno de mis secretitos. Como dijiste que te diga. Todos los secretos. Para darle un poco de sabor diferente y más delicioso, a mí me gusta agregarle un toquetito de crema de whisky. Le da un saborcito diferente. Pero esto igual pueden comer los niños, ¿verdad? Solo es para el sabor. Si es para niños, no lo pones. Porque de todos modos es licor. Aunque no es en mucha cantidad, pero sí para los niños no le pones. Ok. Pero ahorita no hay ningún niño aquí. No, vamos. Solo grandes. ¿Qué tanto le pongo? Me avisa. Toda. Para salir bien toquetitas. Alocaditas vamos a salir de aquí. Ya. Entonces, esto solamente hay que mezclar. Hemos puesto una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Y una lata de crema de leche o 500 gramos más o menos de crema de leche. Ya. Y pues la copita de crema de whisky. Que es la que le va a dar un saborcito diferente. Esto solamente es de mezclar. ¿Con esto se baña la torta? Se la remoja totalmente. Ya. Tiene que ir bien hidratadita. Entre más hidratada está, más rica. Entonces, ahora vamos a ver si ya nuestro bizcocho está listo. Toma con la jarra para que no se te ríe. Mézclalo un poquito y voy a hacerlo bien. Ya. Voy con el bizcocho. Hola. Ya nuestro bizcocho salió. Demoró en total 20 minutos y está listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Majito, con estos palitos? ¿A pincharla? A pincharla. Para que al momento de colocar la leche se hidrate mejor. Pero me la he pasado súper bien. Me he reído mucho. Aprendí a hacer torta, ceviche. Y a menear. Y a menear. Y aquí tenemos... Una tetita. Yo he colocado las leches en un teterito para que sea más fácil poderlo colocar. ¿Mar y José? Por donde sea. Por todos lados. Bien remojadito. Mientras tú colocas la leche, yo voy a ir picando un poquito más. ¿Y este es el momento de que se lo va a servir? ¿Se rompe? ¿Hay que cortarlo aquí dentro? Se corta. Como ya está remojadito, se cortan las tajaditas de acuerdo al tamaño que quieras coger. O sea, ¿esto es preferible ponerle la leche cuando está dentro de un molde? Claro. Porque si no se regaría. En el mismo molde que haces... O sea, este es un postre. Porque también hay la torta de tres leches. Pero este sí es bien remojadito. Entre más remojadito está... Yo estuve confundida porque yo pensé que esta era una torta de tres leches. No. Este ha sido un postre de tres leches. Este es un postre de tres leches. Ok. Entonces ahora vamos a la parte más emocionante. Y más rica. Y más rica. Que es la decoración. Aquí tenemos ya la crema chantilly. Que es simplemente crema chantilly que se compra en polvo. O también puede ser crema de leche si te gusta más la crema de leche que también es deliciosa. Sí. Sí. Entonces la vamos a colocar en una manga. Mira. Wow. Ok. Y vamos ya a ir decorando nuestro postre. La vamos a ir colocando en esta manga pastelera que le hemos puesto una boquilla. Ok. La boquilla y vamos a empezar a decorar. Simplemente vamos a hacer unos rosetones. Ok. Así. Ay, qué lindo. Parecen suspiros. Fácil. Yo nunca he cogido una manga pastelera y siempre he tenido esa curiosidad. Hoy está cumplido tu deseo. Pero enséñame porque no me voy. Espérame un momentito. Vas a... Tengo que aplastarla, ¿cierto? Ya, mira. Das la vuelta aquí para que al momento que vayas a aplastar tengas más fuerza, más certeza. A ver, cógeme ahí. Sujetas acá. Voy a hacer una rosa mal hecha. Ya. Aquí hazla para que la puedas hacer. Aplastas. Das la vuelta y presionas. Con más fuerza. Y levanta. Acá, ya ves. ¿Ya se salió? Sí lo hice. De verdad, siempre quise hacer esto. Ya ves. Pero soy muy lenta. Ya. Y así vas a hacerle el diseño que tú quieras. Puedes hacerle rosetones o puedes simplemente con una espátula pasarle. Es cuestión ya de gusto. Ajá. Y ahora lo que vamos a hacer es a decorar con unas frutitas. Aquí tenemos uvillas, tenemos fresas. Las puedes poner enteras o también puedes hacer una especie de abanicos cortando así. Aquí puedes. Sí, sí, donde tú quieras. Es cuestión, ya te digo, de gustos. ¿Eso es menta? ¿Esto es hierbabuena? Hierbabuena. Ajá. También le podemos colocar unas hojitas de hierbabuena para darle un contraste más bonito, más colorido, ¿no? Es como más hawaiano. Ah, exactamente. ¿Qué tengo ya? ¿Qué díganme? Tenemos siete años viviendo, siete meses viviendo y nunca ha cocinado ahí. ¿Nunca ha cocinado? Nunca. Pero para eso te tiene a ti que la mimes, pues. Ya, esto ya le conté. Claro. ¿Qué piensas sorprender? Ya. Ya no es sorprender. ¿Esto va a sorprender? Ya. Ya les conté la triste historia. Lo que vamos a colocar es virutas de chocolate. Por donde tú quieras. Ok. Estás lista ya para hacer tu propio tres leches. Cuando deje de ser una empresaria multimillonaria, me voy a dedicar a hacer pastre. Sí. A hacer pastre. Ojalá me vaya mejor. Aquí quedó nuestro pastel. Tienen que seguir a mi querida Sonita. En sus redes sociales está como Chef Sonia Vega. En YouTube, Facebook e Instagram. Y TikTok. Exactamente. Para que aprendan a cocinar así algo rico y súper fácil. Porque si aprendí yo de ley, ustedes van a aprender porque no soy muy buena en el arte de la cocina. Majito, ha sido un placer cocinar contigo. Créemelo que he disfrutado esta tarde. Para mí no ha sido cocinar, ha sido disfrutar. Y más de tu compañía. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de cocina que estuvo divertidísimo. Chicos, pónganle un me gusta y un compartir para que nos ayuden a todos los que no sabíamos de Sonia a saber de ella y aprender de ella. Chao. Chao. Gracias.